¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso, familias! ¡Gracias! vamos a presentar a los ganaderos señoras y señores queremos invitar por ahí a un personaje sin lugar a la misma quiero pedirme al señor Néstor Serrano Rodríguez presidente municipal de Tepat Guerrero quien manda sus toros y quiero pedirle por ahí presidente si te encuentras presente y no nos hagas el favor de pasar al centro para recibir el reconocimiento de la gente de Iguala Guerrero por ahí Néstor Serrano Rodríguez al centro por favor y si no te pasa el representante muchachos te pasa el representante del rancho Rancho La Cruz y allá de Tepat Guerrero ahí está el güero un aplauso fuerte amigos fuerte el aplauso ellos acompañan hoy a los turnamis de Don Pedro perfecto señoras y señores vamos a presentar a otro de los ganaderos que ha hecho historia en toda la república mexicana desde Lulupa Guerrero el rancho San Andrés los toros campeones del amigo Pernas en Lagunas al Pernas el representante ahí viene el representante de Rancho San Andrés sí señora ese aplauso fuerte bonito que se escuche que se escuche que se escuche que el oso adelante adelante gracias señoras y señores yo voy a invitar tenemos ranchos Rancho Canelo de los hermanos Castro de Poloncito quien pasa a representar a la profe Gera o bien el médico veterinario pasen muchachos Rancho Canelo un aplauso por los cinco presentes Gera Arroyo pase para aquí profe pase el aplauso muchachos ok yo también quiero me toca decirle el honor a una de las ganaderías que se ha ganado el reconocimiento en el estado del estado de Guerrero y parte de la república mexicana bueno me estoy refiriendo a los hermanos Guzmán Rancho el Cafire haga el aplauso y pase su representante ahí viene ayude su representante fuerte Abelino Abelino Guzmán sí señor fuerte que se oiga bonito fuerte el aplauso amigos para Rancho el Cafire fuerte el aplauso a Abelino fuerte señoras y señores quiero pedirles con humildad el aplauso el reconocimiento para Rancho los tsunamis promotores de este gran evento quiero pedirle por ahí a Pedro Junior Pedro Segura Junior y Eduardo Segura que pasen los dos que son los dos de los cuatro podrillos de allá de don Pedro Segura Junior por favor acompáñanos al centro véngase Junior aquí está Eduardo mi querido Lalo bienvenido bienvenido Junior fuerte el aplauso un aplauso que se oiga bonito el aplauso de Iguala Guerrero sí señor ahí está muy bien mi querido Vicente Cortés te llevas la oración no nos falta otra cosa muy vamos a mover al compañero del equipo de la palomilla mi compañero oel de Chaucingo que aquí está con nosotros echen un aplauso al responsable de la palomilla hoy muchachos oel de Chaucingo muchachos bueno a todos a todos el chico de la palomilla sí señor venganme 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 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece vierge francesa y de la punta y una y y y bueno vamos ahí está pañales de la punta ¡Aquí viene la boda! ¡Aquí viene la jugada! ¡Fuegurte! ¡Fuegurte! ¡Nos vamos hasta la sierra! ¡Todo el próximo! ¡Legreza! ¡Aquí está el próximo! ¡Aquí está el próximo! ¡Aquí está el próximo! ¡La vuelta! ¡La vuelta para todos! ¡El Chota de Co! ¡Acá es el Chota! ¡Le encanta el reparo de que me lo jugó! ¡El cobre dice el próximo! ¡Está maravilloso! ¡Hay un próximo! ¡Está maravilloso! ¡Está maravilloso! ¡Está maravilloso! ¡Este es el Chota de Aguzuko! ¡Este es el clásico de Sanatraz de Taronuco! Copa Guerrero de los Toros Campeones, sí señor. Cayeron los cabezales. El gol conocido, como el morro, sí señor. Venga, regala un aplauso a familia Igualteca. ¡Que se oye el aplauso! Aquí está, doctor Román, montando a Mármico. Ahí viene la compañera, señora, montando a Mármico. ¡Venga, maestro! Ahí, haciendo piafel, haciendo piafel. Uno de los maestros españoles que hace esto. Haciendo piafel ahí, el maestro Alfonso Román. Es nuestro arrendador, allá del marcho, un poco con ellos. Allá del marcho, los dos de guerrero. Haciendo, haciendo piafel. ¡Bien hecho, maestro! Allá del marcho, miren, haciendo piafel. Señoras y señores, ¡hoy está! ¡Hoy está! ¡Hoy está a punto de rezar! ¡Venga, mi chabela! ¡Hoy lo tienes! ¡Hoy lo tienes, compadre! ¡No lo piensas con esta puerta! ¡Fuérdate, señores! ¡Ahí le está venido! ¡Ahí sigue el chabelo! ¡Ahí está la puerta, señores! ¡El del cherrino, hermano Guzmán! ¡Gracias! 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 A ver que se gana el maestro Alfredo Matés. A ver que trabajo hace por ahí el maestro. ¡Hola Cleo! ¡Ahí es mi querido Alfredo! Vamos a ver ahí trabajando el animal con un gran estilo. Una gran clase el maestro Matés. Pero Nelsín haciendo passage. ¡Qué bárbaro Nelsín! Una pausa para Nelsín Junior. ¡Qué bonito! Ya está haciendo el paso de español, el maestro ¿Estoy bien, maestro? Corríganme Ahí está el paso español ¡Cambiamos! ¡Cambiamos de suerte! ¡Ale! ¡Cambiamos de suerte! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno, señores! ¡Oh, chau, chau, amigos! ¡Con los viejos tiempos! ¡A los grandes momentos del Jalimeo ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y hoy tenemos a Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio de Campuzano! ¡Dájenle un aplauso, familia! ¡Ale más! ¡Tenga, tenga, para que se entretenga, compadre! ¡Ale más! ¡Buenos, mis amigos! ¡Buenos, mis amigos! ¡Vamos aprovechando el Jalimeo! ¡El Toro se llama Jalimeo de Palma! ¡El de los Toros campeón de apuntas de la presa! ¡Ya! ¡Apájense! 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 ¡Apájense, Jalimeo Olegre! ¡La puerta va con todo el lado derecho! ¡El niño de la presa va! ¡El niño de la presa va! ¡Apájense! 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 ¡Por el amor de Dios! a la primera oportunidad listo, listo, listo listo el gol listo el gol listo el gol vamos al canchadero ahí está, abre la puerta ahí está y el centavo del canchadero y el centavo el centavo del canchadero está agotando, agotando, agotando está sufriendo y sigue, y sigue y sigue los golpes del canchadero y ya no más para el centro, agotando de los agentes déjenme lo que se viviera ¡Solero! 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 ¡Así lo pasa! ¡Solero! ¡Legamos un aplauso a la familia ingleseca! ¡Ahí está el más español! ¡Más complicado, compadre! ¡Ya ya viene el perro se mueve con todo el revolucionario! ¡Lleva a aclarar que don Pedro monta toreros! ¡Cuidado el aplauso de don Pedro Segura! ¡El amigo de ustedes! ¡Que sube con la guerrera! ¡Que sube con la índole! ¡Lleva a decir que es familia! Don Pedro su caballo consentido es torero pero por falta de tiempo él llegó hoy de la Unión Americana y no ha podido hacer mucho trabajo con él él está montando esta vez a revolucionarios pero su caballo consentido es torero ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Haciendo! ¡Haciendo más mal! ¡Mira nomás! ¡Los caballos españoles de Puebla Segura educados a la escuela! ¡El paso del balanceo! ¡Balanceo! ¡Haciendo balanceo al torero! ¡Mira nomás! ¡Que barra a la familia! ¡Regalen las palmas! ¡Lleva a bailar con los aplausos! ¡Haciendo más! ¡Lleva a bailar! ¡Tené de Puebla! ¡Mira nomás! ¡Llevo Segura! ¡así esto también! ¡Más alta! ¡Lleva a bailar! ¡Más español allá, boleros! ¡Más español! ¡Por ahí, querido Borro! ¡Vamos a pedirle a Don Pedro! ¡Don Pedro! ¡A ver si lo intenta echar, por favor! ¡Aleche ese Borro! ¡Hay que intentar a Don Pedro! Tenemos que reconocer que Don Pedro pues no se encuentra aquí, en el rancho él viene muy lindicantemente ya lo logró prácticamente ¡El anuncio transformado de todos ustedes! ¡Pero segura mayonares de los autos guerreros! ¡Venga Borro! ¡Venga Borro! ¡Venga Borro! ¡Ya lo lograron también! ¡Venga Borro! ¡Venga Torero! ¡Venga Torero! ¡Venga Torero! ¡Aplausos! ¡Qué bonito, bonito, bonito! ¡Lástima que sea un poquito familiar! ¡Que viva los cuatro patrillos! ¡Que viva el nacional! ¡Sí señor! ¡Te van a recordar un espectacular! ¡De primer ángulo! ¡De primer nivel! ¡Vámonos arriba Borro! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a despedir a Don Pedro! ¡Aplausos! ¡Fuerte de todos sus amigos de Iguala! ¡Fuerte el abrazo! ¡Fuerte el abrazo! ¡Sigue Torero! ¡Sigue Torero! ¡Que te un poco más Borro! ¡Que te un poco más! ¡Que te un poco más! ¡Venga! ¡Venga! ¡A trabajar Borro! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Haciendo pasar! ¡Combinado con balanceo! ¡Señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos a dos pasos! ¡Dos en uno! ¡Dos pasos en uno prácticamente! ¡Balanceo! ¡Y pasas! ¡Qué bárbaro compadre! ¡Me quito el sombrero! ¡Morro! ¡De varios! ¡De chulada! ¡Mira nomás! ¡Morro! ¡Y Torero bailan con el aplauso de ustedes! ¡Familia! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ahí está el balanceo! ¡Qué bárbaro llamas! ¡El mejor caballo! ¡De allá de los cuatro motrillos! ¡El bendito Torero! ¡Ahí está el balanceo! ¡Sí señor! ¡Llevamos esta noche las palmas de Iguala Guerrero! ¡Y así se despide señoras y señores! ¡Fuelta el aplauso! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay Dios mío! ¡Yo creo mucho en esta voz! ¡Échale ganas para usted! ¡Ay Dios mío! ¡Quíntenselo señores! ¡Quíntenselo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Sí señor! ¡Porque hoy estamos todos! ¡Hoy sí todos! ¡Todos estamos! ¡Y estamos todos! ¡Ay Dios mío! ¡Qué pasó compadre! ¡Ahí está! ¡A comuda! ¡Sí con la número diez! ¡Aprovechélo teco! ¡Aprovechalo! ¡Volta! ¡No los aquellos! ¡Yieslo! ¡Volta! ¡No los ah��이 soles! ¡Tengo! ¡Volta con los aires encercos! ¡Sí señor! ¡Ahí acabó la jugada! ¡Rápido lo sacamos! ¡Ahí acabó la jugada! le está sufriendo le está avanzando sí señor ¡Adiós! ¡Y ahora más! ¡Al ritmo de la música! ¡Al ritmo de la vida del igualero! ¡Aí está Don Néstor! ¡Don Néstor! ¡Gracias! ¡Gracias Don Néstor! ¡Cerramos! ¡Gracias! ¡Gracias señores! ¡El todo se llama el virus! ¡El todo se llama el virus! ¡Del roncho! ¡Del roncho de cruz! ¡Ay Chabuelito! ¡Quinto se va! ¡Incantela! ¡Alga me dio santísimo! ¡Que aplaude el pueblo! ¡Qué barba los señores! ¡En el nombre de Dios un Padre nuestro! ¡Esta es el lulancense! ¡Listo! ¡Listo! ¡Rechina los viernes! ¡No hay mis caracolados! ¡Ahí está Don Néstor! ¡Ahí está el vencín aguantando! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a pedir! ¡Ven que no se lo hace! ¡Ven que no se diviene! ¡No se lo hace! ¡Nadie de contra! ¡Listo! ¡Listo! con su cuerpo al aire, vaya señoras y señores, cuando la vence todo el campeón, un chaval, un besito, a todos los detritos, que el coche de arriba, recito, que se oye bonito, muchachos, vámonos con el Eclipse, vámonos con el Eclipse, vámonos con el Eclipse, los vamos a tener ¡Sigue la monta! ¡Sigue la monta! ¡Sigue la monta! ¡Sigue la monta! ¡Sí, señor! ¡El palo marquilloso! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Sigue la monta! 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 ¡Sigue la monta Me dice el matrimonio, deja de amar y deja de llenar esa virtud Y hace mi pasión, hoy mi único visión, eres tú Todos somos tú, saben que no juego, contigo me paso, que me cueste un dedo Y estoy enamorado, y estando a tu lado Me da ganas de portarme bien, mis amigas, por mi las dejé Ya no somos, ni siquiera un ser, ya no como, en el cerebro de fe Ya no salgo, ya llenar el rojo, mis amigos, me dice el matrimonio Deja de amar, y deja de llenar esa virtud Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú Ya no has tenido ansío, hoy mi único visión, eres tú